Este es el que anduve probando este tiempo Vamos a darle Ahí Vamos a ver que tal va la pelea con Z Ay, ojalá que les vaya bien Ojalá que les vaya bien y no se caiga, lo único que quiero Después si pierdo, gano en secundario, la verdad Lo único que quiero es pelear con alguien A ver Goku Super Muchos usan a Goku Super, eh He visto mucho a Goku Super Vamos Comiencen No te mufes, gatito Fácil Ya no hice nada Astio, gracias por el follow Bienvenido Hola Brody Ahí está Ahí también Necesitamos dibujos de De Gajabi Como gatito fácil ahora Acá, cagó Muere Creo que es de Chile Willy I'm the Superstar Saturno Guión Guión bajo PT Muchas gracias por el follow Uf Uf 1 económico ут No No, que estúpido Uh, Super Saiyan Dios No 17 Papeado 17 también Ese Goku ¿Cuánto vale? Ese vale 5 El Super Ok, se transformó en Blue Dale a Shirobe, demostrá No Increíble la cantidad de De Que me está fallando el timing para empezar el círculo No puedo girar casi nada Bien, Shirobe No 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 Ok, Super Saiyan 2 ¿Quién es? Uh, Picoro Ah, te agarra Es bueno que se sirve de carga el ki rapidísimo Ah, ya va, Jork, ya respondo Acá preguntan si el Goku chiquito Es exclusivo De los que lo reservan O se puede comprar más tarde ¿Le daima? Bien Gracias, Jork Es increíble cuántos especiales finales le metí ya con Yashirobe Lo que no invocabas con Goku lo invocás con Yashirobe Literal ¡Legotate a Yashirobe! ¡No, Yashirobe! Hasta ahí llegó Igual le hizo a Regen ¡Bien! ¡Jorky! ¡Jorky! ¡Leg crypto! ¡Jorky! ¡Jorky! ¡Bien! ¡Muy buena Zeta! muy buena. Espectacular como lo jugaste con Yashirobe. Era mi main en el Tenkaichi 3, uno de mis mains. Dale, revancha, revancha. Sin problema. Vamos, vamos. Buenísima pelea Zeta. Tu Goku Super es muy bueno, man. Casi ni la pude ver con Gohan. Tremenda pelea, eh. Bueno, muchachos, hago esta revancha con Zeta y ya me voy despidiendo por hoy, eh. Muchas gracias Zeta por las peleas, y muchas gracias a todos por estar en el stream, chicos. Uy, no. ¿Será que le pueden poner audio latino? No creo que tenga localización, lamento decirte. Lamentablemente creo que no. Carajo. Miren, chicos, les voy a decir algo que aprendí de Smash. Usen personajes que nadie use. Porque cuando tienen que hacerle revancha, no saben. Lo mismo en Dragon Ball. Uy, qué bonito. No, Gohan. Ves que Gohan no dura nada contra el Suboku Super. Es muy bueno Suboku Super. Cuatro. Recuerdam que en el Tenkaichi 3 las voces eran modificadas, eran de la serie. Lo sé si cu Robote los Esos mordes, buena idea. Creator ver con un incredible el de la L��oja. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. No, me encanta. Estoy callada porque estoy viendo impresionada. Sí, está enfadado porque estamos tratando del punto. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Los Suites! ¡Lo Vuelve! ¡Así, lo Vuelve! ¡Qué bueno que la semilla al arbitrario, Dios mío! ¡Uy! ¡Si! ¡SPI! 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 Me encanta que tira piedras Como Satam Uy boludo ¡Vamos, Yashirobe! ¡Hola, Crissim! ¡Hola, Dantre! ¡Hola, Dantre! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, wλέ, EA! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hosé! ¡Mutado! ¡Suscríbete al canal! Si no fuera por la semilla del ermitaño hubiera perdido Pero es increíble lo bueno que está Shirov en este juego